¿Cómo ganar el juego de la vida, señores? Primero que todo, ¿cuál es el juego de la vida? Mucho se habla del éxito, ¿no? ¿Pero qué es el éxito? ¿El éxito es dinero? ¿El éxito es felicidad? ¿El éxito es alegría? ¿El éxito son relaciones? La pregunta es, para ti, ¿cuáles son las reglas del juego de la vida? Esa sería la primera pregunta que te quiero hacer. ¿Qué es lo que estás buscando al final del camino, en otras palabras? ¿Estás buscando reconocimiento? Y fíjate que este preguntarnos nos lleva a una palabra muy famosa, y es el propósito de vida. El propósito de vida es ganarle el juego a la vida. El propósito es una misión. Imagínate cómo estar en la guerra. Si ganas la misión, ganas la guerra. Si ganas la guerra, ganas el juego de la vida. Eso es lo que puedes hacer, mi querida rugidora y rugidor, para ganar el juego de la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.